Mi nombre es Lorenzo Antonio de Ávila Ruiz, practico marcha atlética. Estoy estudiando en la preparatoria 12, en el plantel Nezahualcóyotl. Obtuve el primer lugar en la categoría de 10.000 metros planos, en el quinto circuito de Coatzacoalcos. El trabajo ha sido alrededor de unos seis meses para este evento exclusivamente. Me preparé psicológica y mentalmente. Realmente detrás de esta medalla hay disciplina, logro y compromiso principalmente. Pues la verdad me sentía muy relajado en esta prueba. Yo tenía que ir por el primer lugar y me sentía seguro de por lo que iba. Pero claro, cuando cruzas la meta la satisfacción es aún más grande. A corto plazo me gustaría dar la marca para el Mundial Juvenil que se celebrará en Cali este mes de agosto. dando la marca mínima y a largo plazo me gustaría por supuesto ir a los Juegos Olímpicos. ¡Somos UAMX!